¿Qué como? Variedad y equilibrio. Cualquier profesional al que acudamos nos aconsejará comer 5 veces al día, regulando la alimentación con la toma de fruta y cenas más ligeras. Y llenar los depósitos con hidratos de carbono los días previos a la carrera. Ahora ya sabéis las recomendaciones para planificar vuestra alimentación en base a vuestro plan de entrenamiento. Y si queréis ver más vídeos sobre running, seguid atentos a nuestro perfil de Facebook.